En el Teide, a 3.400 metros de altitud, fueron rescatadas anoche dos senderistas rusas. Estaban exhaustas, con síntomas de hipotermia y sin ropa de abrigo. El grupo de montaña de la Guardia Civil las encontró abrazadas para proporcionarse calor en una zona rocosa rodeada de hielo. Se les hizo de noche mientras intentaban llegar al refugio. Los agentes le proporcionaron ropa de abrigo, algo de alimento y las llevaron cuando estuvieron más recuperadas hasta el refugio. Esta mañana el helicóptero las trasladó hasta el Hospital Universitario de Canarias, un rescate complicado por el viento y la orografía.